Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, como sabemos fue vendido un Toyota Supra 2020 por más de 2 millones de dólares y bueno, como sabemos un evento solidario que fue celebrado en Estados Unidos ha conseguido que un Toyota Supra 2020 se venda por más de 2 millones de dólares algo así como 200 mil pesos chilenos y bueno, ahora vamos a hablar de aquello bueno, si se pagara más de 500 mil dólares por un Toyota Supra del año 1994 bueno, algo así como 300 millones de pesos chilenos puede parecer una locura más de lo que podría ser alcanzado el precio alcanzado por un ejemplar del recién presentado Toyota Supra GR del 2020 dado que ya fue subastado y finalmente se vendió por un precio de 2,1 millones de dólares algo así como 500 mil millones de pesos chilenos y bueno, en un evento celebrado por la Casa Subastas Barrett Jackson en Arizona en Estados Unidos y bueno, esta unidad alcanzó un valor bien elevado aunque la cantidad ha sido donada para una causa benéfica dentro del evento Quets War of Scotland para apoyar la American Heart Association y bueno, esta unidad se denomina la Global One y es diferente al resto gracias al acabado que incluye la carrocería si bien ha salido así de fábrica dado que Toyota confirmó que la primera unidad fabricada del Supra sería subastada para motivos benéficos y bueno, incluye un tono gris denominado Phantom Mate Phantom Mate, sí que se completa con unas carcasas del espejo retrovisor específicas y llantas en color negro mate el interior está terminado en rojo e incluye inserciones con fibra de carbono esta unidad pertenece a la serie especial Launch Edition y se engloba dentro de los 1500 ejemplares que forma esta edición especial de lanzamiento que solo va a estar disponible en Estados Unidos y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camin fuera, chao